que onda amigos de metalheart estoy haciendo pruebas por mientras comenzamos este video chat pues estoy haciendo pruebas por mientras comenzamos este es un placer estar aquí con ustedes compartiendo mi amigo Mario Valerio me invitó a ser parte de esta serie de video chats que se han estado haciendo a lo largo de esta cuarentena saludos a Marlon no no Marlon es que ya días no nos vemos saludos a Gabriel a Ale a Valerio gracias por la invitación este pijudo estar aquí gracias Mario este para los que no me conocen este si estoy hidratando está haciendo demasiado calor saludos Raúl saludos al haters de Carlos Cortés bueno para los que no me conocen este yo me dedico al video tengo 20 años de trabajar en televisión inteligente no y este y el el video es en mi vida es mi fuerte este hago fotografía también y durante estos 20 años trabajando en televisión pues siete años estuve en el ya desaparecido canal 54 en el 54 pues fue mi escuela y durante los siete años que estuve en canal 54 pues trabaje como seis años de productor durante los seis años que estuve como productor uno de los programas que estuvo bajo mi cargo fue el programa rockero rockero era mi programa consentido creo que muchos muchos conocieron el programa de hecho gracias a rockero hice muchas amistades que al día de hoy este nos mantenemos por ahí están los los videos carlos y poco a poco poco a poco te los voy a ir sacando no digas que no te te da un par de videos saludos a sergio palma entonces ahí estuve produciendo rockero como por cinco años cinco cinco seis años creo que que hice rockero este en aquel tiempo este era se me hacía muy difícil conseguir conseguir material era muy difícil no 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 había tan mucho acceso a tantos portales como lo hay hoy en día pues este ahí lo vas a ver ahí lo va a ver carlos saludos a gaby no era tan fácil como 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 está ahora youtube youtube tiene una enorme cantidad de videos y ahora es fácil descargarlos en aquel tiempo no era con lo que uno tenía y este recuerdo que amigos como álvaro viator me mandaba links y me decía mira de aquí puedes descargar videos y tampoco había muchos programas nosotros por lo menos aquí en honduras este no teníamos acceso a tantos programas para poder descargar de la red era muy difícil pero esa era parte de mi trabajo buscar cómo descargar es estos videos y así mucha gente me me fue ayudando a mantener el programa porque para eso la comunidad de rock pues para ayudarnos entre todos pasa también con la gente que tiene esos programas este de radio que le dice mira tengo este disco tal vez nunca lo han puesto y pues así sucedía durante su tuve rockero este saluda al en el a denis este durante tuve rockero este tuvimos acceso a algunos conciertes internacionales este puchica cuando vino ángeles la primera vez saludos al éster saludos a pololi cuando vino ángeles la primera vez que delirium les abrió este cubrimos rata blanca cubrimos tras metal cuando lo trajo nuestro querido amigo flavio este con bandas nacionales también este tuvimos mucha cobertura mucho apoyo este yo de delirium profecía profecía me acuerdo que grabamos un concierto y se y se lo edite y pues ahí está jajajaja te recuerdo a pepe lobo jajajaja y si pues este fue fue mi niño consentido rockero el rockero lo comencé haciendo con con mi amigo mario caraccioli él fue el primer conductor de rockero este luego de caraccioli después de mario entró gerardo que muchos lo conocen a gerardo el batero de arsenal de odio él es un mucho tiempo también luego se fue gerardo y regresó caraccioli ya ya después cuando terminó mi ciclo en que no es 54 el programa continuó a bajo el cargo de mario caraccioli mario siguió produciendo rockero junto con su hermano y este fue una una gran experiencia pues como les cuento este conocí tanta gente que a esta altura mantengo la amistad con muchos de ellos pues o sea no sólo aquí en tebucigalpa en san pedro sula cuánta gente no no hice cubriendo los eventos allá cuando íbamos con con rockero este mucha experiencia muchos amigos allá este saludos lester este en san pero flavio y uja germán carlos cortés adrián soler capaz descanse es ángel gonzález una enorme cantidad de amigos gracias al saludos a mi querida vicky este una gran cantidad de amigos que que pude hacer gracias a rockero pues y gracias al rock y gracias a las bandas nacionales también porque las bandas también apoyaban el programa sea sin las bandas en ese material creo que no hubiese tenido mucho aporte porque todo todo ya sea vídeos entrevistas de grupos lanzamientos de vídeos todo eso material que ayuda a que el programa se mantenga después y hacer el programa que sea diferente entonces las bandas también fueron parte importante del del programa mi querida niña saludo aquí le mando una imperosa no recuerdo eso unos españoles que tocaron el mismo es quiet riot mira el la 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 idea de rockero ya existía saludos alfredo rockero ya existía nosotros cuando teníamos canal 54 compramos la señal de un satélite de miami que se llamaba puma tv entonces habían muchos muchos programas entonces resulta que ellos están teniendo problemas con el material que nos enviaban entonces yo hablé con mi jefe y le dije mira que esta gente de puma ya no está enviando material y tienen dos meses de estar repitiendo lo mismo y sigo con los mismos programas entonces él habló si fue tierra santa correcto mi jefe habló con la gente de puma te dijeron miren creo que vamos a cerrar el el canal y y no vamos no vamos a poder si no podemos seguir produciendo más entonces le cedemos los derechos de de los programas que se han comprado entonces nos distribuimos el otro productor y yo quien iba a rear el que y ahí fue donde decidí quedarme con rockero el programa que nos enviaban a nosotros de rockero perdón era algo totalmente distinto no sé si alguien lo vio alguna vez y creo que se hubiese muerta la risa porque qué era lo que pasaba pasaban hola enano hola enanito te rasuraste el pecho miguel ángel no sé si alguien vio rockero cuando cuando lo pasamos de puma que sólo duraba media hora pasaban en este café tacuba este el gran silencio ese tipo de de rock más que todo era rock en español lo que se pasaba no era ni siquiera rock pesado y ahí fue cuando yo decidí quedarme a quedármelo y darle otra cara pues y comencé primero poniendo videos poniendo videos de bandas de rock videos pesados y mi jefe me dijo porque no pone un presentador mejor dale más vida al programa y pone un presentador entonces hablando con con julio y mario compañeros del 54 fue cuando mario me dijo hagámoslo me dijo yo le entro y pues lo empezamos a hacer y así fue como le dimos vida a rockero así fue ya como comenzó a tener vida en la en la parte heavy porque como les digo cuando era transmitido por puma era rock en español más que todo rock alternativo entonces correcto era rockcito un rockcito suave rock soft entonces ya le dimos otra cara le dimos vuelta al al programa este otra persona que recuerdo que me ayudaba también con el programa que me daba material era marlon andino que por cierto y te tengo un cassette de docking me llevaba varios bh él tenía una gran colección de de videos y y me los llevaba me quemaba también eh dvds de lo que él tenía entonces como le digo muchos amigos contribuyeron a la a que se mantuviera a flote el programa porque no es no es fácil mantener un programa un programa de rock de hecho la música en honduras tener programas no es no es nada no es fácil aquí en el país en aquel tiempo era mucho más difícil ahora ahora el rock tiene un poquito más de apertura pues o sea suficiente con el hecho de que exista metal metal side en una de las radios más grandes del país una de las cadenas eh radiales más grandes del país pues y que es todavía adhonoren pues entonces en aquel tiempo era muy difícil conseguir conseguir apoyo pues de hecho patrocinio creo que tuvimos este muy pocas veces pues pero creo que eso era de lo de menos lo importante era mantener el programa con vida y en aquel tiempo mantener el canal mantener la pauta del canal era muy difícil porque como les digo el canal era full musical y y aquí en Honduras pues no se apoya la música que mejor testigo que que los músicos pues toda eso es algo que ustedes ya lo saben pues no necesitan que yo se lo diga pero si es bien es bien es bien difícil mantener un programa musical ya sea televisivo o radial pues no se consigue ni una ni una ganancia pues que es todo full satisfacción de cada quien de eso se trata tener un programa musical y creo que no importa el género no importa que solo sea rock o sea cualquier programa que hagan este es difícil mantenerlo porque es difícil conseguir el patrocinio el patrocinador no cree mucho en la música a menos que sea una persona de de espíritu alegre alguien que ame la música creo que ahí si invierte en la en la música este de lo contrario es difícil pero como les digo se mantuvo porque éramos un un no no es competencia en esto no hay competencia todos todos somos amigos aquí aquí no existe la competencia en cuanto a programas de de rock todo lo que tenga que ser rock no existe la competencia puta me perdió el destapador cagada diablos señorita germán si si germán eh llegaba siempre este con con providence con con varias bandas y para eventos también me buscaba para para patrocinarlo para apoyarlo y lo hacía con con mucho gusto aunque eh no estaban son 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 bandas religiosas yo les decía claro que si este este el el apoyo va si si hubieron si hubieron patrocinadores en el programa y tuvimos la suerte de tener patrocinadores entonces cuando bueno cuando 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 herman me llevo cuando entrevistamos a providence Ahí conocí a Nilo y a Elías Estaban bien chiquitos Estaban bien chiquitos Nilo y Elías Tengo dientes de repuesto Saludos Eduardo Entonces si, como les digo Le traté De dar el apoyo A la mayoría de eventos que se pudieran Toda la gente que Que nos buscara Le echábamos la mano Saludos a Alex Barahona Tiempo sin verte hermano Entonces si Conseguíamos patrocinios de vez en cuando No ni lo buscábamos Un gran patrocinador Que tuvimos por mucho tiempo Fue AXS Este Julio González Nos apoyó muchísimo Ahí se grabó el programa Durante mis últimos días En el 54 Ahí grabamos el De tiburón Ahí grabamos el programa En la tienda de AXS Y Fue por mucho tiempo Que nos apoyó Julio González En su tienda AXS Una de las bandas con las que más trabajé Fue Con Delirium Delirium Siempre Siempre me Me buscaban para sus eventos Y este Yo siempre tenía una amistad con Con Tino Martínez Desde el 98 Yo conocía a Tino Como el 97 98 Y No aguanto 21 días Yo sin una birria Ja 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 Y pues Lo que ha tenido siempre Delirium Es una gran logística Un gran orden Y eso es algo que a ellos Les ha ayudado A salir adelante Y crecer mucho Y yo siempre me decía Mira vamos a tener tal evento Creo que nos puedes Eh Ayudar Y si Yo siempre iba Delirium Le grabé Miles de conciertos Creo que ya todos lo saben Gabriel me pregunté Que comenté Entre el tema de edición En el 54 En el 54 Pues ahí fue donde Es mi escuela Y aprendí de todo Pues mi escuela Estaba en mi universidad Ahí aprendí dirección De cámara Cámaras Editar Diseño gráfico De todo Entonces Esa era una ventaja Que yo tenía Pues yo grababa el programa Ya sabía que es lo que había Y al momento De llegar a editar Yo llegaba directo A lo que tenía que hacer Y se me hacía fácil Ahí fue donde Aprendí Y De eso vivo yo De la edición Mis herramientas Mis herramientas de trabajo Son un mouse Y un teclado Esas son mis herramientas De trabajo Y La cámara Eso es Y entonces Yo Veinte años Viviendo De De la pantalla Y del video Si Hasta ahí Hasta eso aprendí En el 54 Hacer bolo Porque Ahí aprendí Hacer bolo Porque En los tiempos muertos Entonces Nos poníamos a beber Entonces nos quedábamos ahí Como Hasta las 5 En la mañana O Estábamos editando Y Y bebiendo Pues Ahí Eventualmente Carlos Te voy a ir pasando Los videos Ya te he pasado Y no digas que no Te he pasado Dos que tres Y no digas que no Siempre te etiqueto Y te digo Ahí están tus videos Entonces Con Delirion Este Viajé mucho Por Por varias ciudades En varias de De sus giras Este De hecho Les hice hasta Un video oficial Pero ese fue hace poco Ese video Creo que fue hace como 6-7 años Del Del disco errante El muerto Fue que les hice De ahí Videos de sus conciertos Que les iba grabando Y los iba editando Y por ahí Tenía uno que otro material Tengo mucho material De ese De 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 Todo eso que Que grabé Tengo mucho Creo que Bueno Hace poco Yo subí En la página Delirion En Facebook Yo subí El Mega Metal Del 2001 En ese Mega Metal También tocó G.O.D. Eso lo tengo grabado Por ahí lo tengo Guardado Tengo material De un montón De un montón De bandas Fíjense Lo que pasa Es que por Tiempo Mi tiempo Es demasiado Limitado Yo paso muy Apretado De trabajo En mi casa Vengo a hacer Más trabajo Porque trabajo Freelance También Tengo que atender A mi hija Me encanta Jugar con mi hija Más bien Y me consume Mucho tiempo Mi gorda No tarden En entrar Por aquí A hacer relajo Entonces Me Me cuesta Mucho Tengo El de Rata Blanca También Tengo Tengo Los dos De Rata Blanca Que un amigo Me está preguntando Por ese Por el concierto Tengo los dos De Rata Blanca El primero Cuando estuviera En Coliseum Y el segundo Aquí en el En el Clario Se ve que el del Clarion Hubo un problema Y el audio Me quedó algo Saturado Entonces Por falta De tiempo No he podido No he podido Agarrar Todos esos Cassettes Ver que es lo que hay Y descargarlo Y digitalizarlo Pues bueno Con vos Con Mario Valerio Tenemos tiempo Haciendo eso También Cosas tuyas Digitalizándolas Y vos has visto Como cuesta Eso Pasan meses Para que yo Te lo haga Y te lo entregue Pues